Me encanta lo que decían, nosotros trabajamos en red con otros grupos y desde cada uno hace, aporta lo que puede. Yo tengo personas que empezaron trayéndonos milanesas cocinadas como para ayudar, ahora te están repartiendo viandas, otro que nos llama y de una ropa, otro que acerca verdura, entonces cada uno con lo que puede. Y trabajamos en red con otras organizaciones, nosotros repartimos los lunes y los sábados, otros los martes, los miércoles, vemos la problemática de las distintas personas en situación, hemos colaborado para enterrarlos dignamente en algunas situaciones, para los problemas de salud, pero las más variadas situaciones. Y en la plata está difícil, nosotros duplicamos el número de viandas, así, de 90 a 180 y nos quedamos cortos porque se suma lo que repartimos en los centros de distribución, que es la terminal, la estación, el centro, el policlínico, ya tenemos puntos donde nos están esperando. Y la gente que va a la parroquia o al ropero, porque tenemos función un ropero, o a buscar la vianda ahí. Entonces estamos con 180, no cocinamos todas nosotros, por suerte, porque nos van dando viandas, gente prepara viandas y nos trae viandas hechas. Entonces está muy complicada la ciudad, y bueno, dice, el que va por la calle lo ve. ¡Gracias! 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 Así que, en este primer bloque, Así que vamos a abordar directamente la acción ante esta situación. Así que me parece que no demos más vuelta y vamos a presentar a la invitada que la tenemos acá en los estudios. Estamos acá con Alicia Terry. Ella es referente con muchas mujeres y hombres voluntarios que conforman ese colectivo que se llama Vino la Vianda. Un colectivo que está relacionado con la pastoral social y que viene trabajando hace bastante tiempo, bastantes años y que un poco vamos a conversar con ella. ¿Cómo andás, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto tenerte acá en Radio Universidad Nacional de La Plata. Vino la Vianda, decía en la introducción, es una época del año difícil por las temperaturas, pero además esto por la situación social, económica, que están atravesando muchos de nuestros vecinos y vecinas. Sí, sin duda el invierno siempre es difícil, sobre todo para la población en situación de calle. Siempre se complica por el abrigo, por la necesidad de alimentos, dónde dormir, dónde parar. Pero bueno, este año se suma una situación económica muy complicada que hace que no solo las personas de calle estén, sino que se ha sumado mucha gente que antes por ahí podía pagar una habitación, una pensión, y ahora no es posible y termina en la calle o puede pagar eso, pero no tiene cómo pagar el alimento. Entonces también buscan vianda, buscan ayuda, buscan mercadería. Entonces es muy complicado desde muchos aspectos. Alicia, para los oyentes, ¿qué es vino la vianda? Bueno, nosotros nos llamamos así porque cuando íbamos al policlínico y había mucha gente adentro, ahí vino la vianda, vino la vianda, gritaban y bueno, y ahí caíamos nosotros con las viandas. Nosotros somos un grupo que funcionamos en la parroquia del Valle, 57, 1 y 2. Nosotros somos totalmente abiertos y hay gente de todos lados, de cualquier credo, de cualquier situación. Empezamos, bueno, desde lo religioso, ¿no es cierto? Desde ver en el hermano a Cristian, el que sufre. Bueno, así es el móvil de muchos de nosotros. Pero bueno, somos 15 personas, seremos los que estamos activamente trabajando. Pero tenemos un ejército de gente atrás que colabora, que ayuda, que dona, que brinda, que hace muchísimas cosas por nosotros. Y fundamentalmente es la pastoral de las personas en situación de calle. Esa es la realidad que se vio en la parroquia hace como 20 años, que iban muchos a preguntar, a pedir, ¿dónde puedo dormir? ¿Puedo? Y bueno, y a partir de ahí empezamos y vino la vianda, tendrá 6, 7 años, pero hace mucho más que venimos trabajando. Es importante en estos tiempos, ¿no? Gabriel es un colectivo de vecinos que con continuidad aborden esta problemática. Muchas veces pasa que la gente de pronto quiere ayudar y no sabe bien cómo encauzar esa ayuda. Es sabido que hay grupos voluntarios que dan una mano y es interesante, por lo menos desde acá, destacar esto que está funcionando y que tiene un trayecto y que tiene, bueno, gente que está dando una mano organizadamente, de forma sistemática, y que conoce la situación platense, ¿no? Y la realidad. En ese sentido te pregunto, Alicia, ¿cómo ves la situación de la plata en este momento? Bueno, como te decía recién, muy complicada. Me encanta lo que decían, ¿no? Nosotros trabajamos en red con otros grupos y desde cada uno hace, aporta lo que puede. Yo tengo personas que empezaron trayéndonos milanesas cocinadas como para ayudar, ¿verdad? Te están repartiendo viandas, otro que nos llama y de una ropa, otro que acerca verdura. Entonces, cada uno con lo que puede. Y trabajamos en red con otras organizaciones. Nosotros repartimos los lunes y los sábados, otros los martes, los miércoles. Vemos la problemática de las distintas personas en situación. Hemos colaborado para enterrarlos dignamente en algunas situaciones, para los problemas de salud, pero las más variadas situaciones. Y en la plata está difícil. Nosotros duplicamos el número de viandas, así, de 90 a 180, y nos quedamos cortos porque se suma lo que repartimos en los centros de distribución, que es la terminal, la estación, el centro, el policlínico. Ya tenemos puntos donde nos están esperando. Y la gente que va a la parroquia o al ropero, porque tenemos función un ropero, o a buscar la vianda ahí. Entonces, estamos con 180. No cocinamos todas nosotros, por suerte, porque nos van dando viandas. Gente prepara viandas y nos trae viandas hechas. Entonces, está muy complicada la ciudad. Y bueno, dice, el que va por la calle lo ve. Claro, claro. Por ahí lo sacan, por ahí lo dejan, por ahí cambian de lugar. Pero es una cosa muy visible en la ciudad. Sí, esta es una problemática que la iglesia, en este caso, ha tomado un posicionamiento. Yo te voy a pedir unos segundos, antes de seguir conversando, para pedirle a nuestra locutora que lea este pronunciamiento de la Pastoral Social, que es de junio, de pocas semanas atrás, para después empezar a conversar. Este marco que da la Pastoral Social, conversar cómo abordamos esta temática. Perfecto. Construir en la urgencia. Todos sabemos que la urgencia alimentaria anuncia a nuestro país, acusia a nuestro país. Nuestra región no es ajena a esta situación. Según los informes del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, UCALP, las carencias de hábitat, de acceso al agua y cloacas, de acceso a derechos básicos, como la educación, la salud y el trabajo, son alarmantes. Esta realidad, como Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata, nos interpela, nos cuestiona y a la vez nos impulsa a la acción. Son nuestros hermanos los que sufren y nos abren sus manos para la ayuda solidaria. Ellos desnudan sus llagas para que sintamos con su dolor desde su pudor, porque a nadie le da placer mostrar su necesidad. Pero esta urgencia alimentaria se puede solucionar. Requiere, en primera instancia, que se reúnan quienes tienen responsabilidad en esto y se pongan de acuerdo. Que tomen la decisión de entregar alimentos a nuestros hermanos más vulnerados y en estado de emergencia. Y, en segunda instancia, generar posibilidades de trabajo y de vida digna. Exponer la dignidad humana en el centro de las decisiones. Un primer paso sería empezar a entregar alimentos. No olvidemos que hay más riqueza en dar que en recibir. Todo lo que demos lo recibiremos con creces. Sabemos que lo difícil es construir en la urgencia. Que la realidad social nos indica que los lazos comunitarios se han deteriorado. Y el individualismo como forma de constituirse y ser ante los demás destruye la posibilidad de solidaridad y hermandad. El Papa Francisco nos ha dicho ya que no hay peor pobreza material que no poder ganarse el pan y ser privado de la dignidad del trabajo. Con esto, el concepto de solidaridad deja de ser asistencia para los más débiles para ayudarnos a pensar nuestra realidad con amplitud de perspectiva. Las formas sociales de cooperación, de creación de estructuras sociales que miren al otro como un ser digno, la creación de trabajo digno y las posibilidades de acceso a la tierra y a la vivienda son los caminos a seguir. Que la providencia cuente con nuestras manos. Por eso, desde esta pastoral social convocamos a construir en esta urgencia alimentaria, a unirnos y estrechar lazos comunes con una mirada superadora de diferencias y desencuentros. Comisión Ejecutiva de Pastoral Social, 11 de junio de 2024. Bien, gracias por la lectura a nuestra locutora. A ver, Alicia, entiendo que no solamente es cuestión de comida, sino que hay muchas otras necesidades y han trabajado DNI, por ejemplo. Identidad, el DNI no es una tarjeta de plástico nada más, es que la persona pueda decir soy yo. Exactamente eso me dijo cuando estábamos trabajando con eso. Cuando le fui a llevar el documento, le daba besos a uno de los chicos. Este soy yo, me dijo. Me mató, ¿viste? El pronunciamiento de la pastoral social me parece impecable. Claro, porque es, si uno se pone a pensar, es el eje de toda una serie de derechos que tiene, por lo menos estipulado, ¿no? Un ciudadano gira alrededor de la identidad y esa falta de identidad impacta, bueno, de lleno en la persona. Y la dignidad del alimento básico, la dignidad de la vivienda, de un lugar donde dormir, son todas cosas muy básicas como para que, trabajar por ello, ¿no? Sí, es lo que dice el Papa Francisco con las tres T, tierra, techo y trabajo, tiene que ser unas banderas que nos tiene que guiar y hermanar a todos en un compromiso y una lucha en común. Yo, una de las cosas que de este pronunciamiento me pareció muy claro cuando dice no se interpela la realidad, nos cuestiona y a la vez nos impulsa la acción. O sea, que es un poco lo que ustedes están haciendo. O sea, no se quedan en el diagnóstico, en ver cómo está la situación, sino que asumen un compromiso. Te compromete, exacto. Te compromete a hacer algo, a no quedarte mirando, ¿no? A un costado. Sino involucrarte con las personas, crear un vínculo y, bueno, buscar algo más. En ese sentido te pregunto porque, nada, es muy común este... sentir que el individualismo o que el egoísmo en la sociedad es hegemónico, ¿no? Y victorioso. Y, bueno, este tipo de realidades también solidarias, lo que muestran es que hay otra forma de ver la vida y hay otra forma de vivir y que existe y que hay un montón de gente, digamos, que está puesto el cuerpo en eso, ¿no? El cuerpo y el alma. Yo te digo, nosotros somos un grupo, aparte la pasamos bárbaro. Nos divertimos, disfrutamos, creamos un vínculo con la gente. Cuando estamos desayunando, bueno, viernes y sábado se pueden ir a bañar y a desayunar. No, hoy a las nueve y media de la mañana, con el frío que hacía, venían los chicos a buscar algo caliente y entre todos, yo pongo la factura, yo pongo el agua, Alicia, sí, lavamos las tazas. Es un vínculo, venir, vernos, abrazarnos, agradecernos mutuamente. Y entonces es poner el cuerpo y el alma y es muy bueno. Se forma un grupo, una comunidad con lazos muy fuertes, la verdad. Claro, bueno, eso es un poco la importancia que da un poco la respuesta. Es decir, ¿cómo se puede sostener un grupo tanto tiempo? Porque no es fácil sostener un grupo dando respuesta, acompañando, involucrándose a lo largo del tiempo. O sea, lo que buscan, me parece que el tema ahí hay un rol muy importante de la participación, pero no la participación como una asistencia, no, yo participo, le doy la vianda y ya está. No, 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 buscan otra cosa. Exacto, nosotros nos juntamos para planificar, para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo promover esto, cómo hacerlo. Tenemos un compromiso individual y un compromiso comunitario y tenemos una comunidad que nos sostiene, que nos alienta y que nos apoya. No nos sentimos solos, y eso es importante también. Y se va uno y viene otro. Entonces, no, es una teoría. Vos decías que esto se ha profundizado este año. Sí. La realidad y que me imagino ante la realidad también de la falta de recortes en lo que son los comedores barriales, esto ha profundizado el recorte por parte del gobierno nacional en el suministro no solo de alimentos, sino lo que eran los potenciar trabajo, yo, esto, ustedes que caminan en la calle todos los días, todas esas noches, debe ser muy fuerte. Sí, algunos de estos chicos tenían alguna tarjeta social, alguna, incluso, bueno, nosotros vamos también a un barrio donde las cooperativas, pero sumamente comprometidas, estaban con la realidad y bueno, ante la falta de insumos, ante la falta de sostenimiento por parte del Estado, tienen que bajar los brazos porque no hay forma de ayudarlos, entonces Caritas, bueno, ahí banca, digamos, y colabora, pero también es limitado poder llegar hasta determinado punto y no podés más, también es una construcción de ciudadanía, por todos los partícipes, ustedes, la gente que se acerca, también es esto, ustedes deben ver realidades muy fuertes en esta situación porque la persona que está en situación de calle, digámoslo, y ahora tenemos un invierno durísimo y lo tienen que afrontar todos los días, no es que están un día en la calle a la intemperie con este frío. No, tal cual hoy, justamente hoy a la mañana una de las chicas que estaba, tenía un lugar donde vivir, viene chico, nos quedamos en la calle con las nenas, estamos en una obra en construcción en tal lado, bueno, necesitamos esto, algo para las nenas, abrigo, vianda, y bueno, esa realidad es cotidiana y es durísima, y es durísima, cuando hay niños más todavía, pero cuando hay enfermos, cuando hay gente grande, cuando hay mujeres, cuando, es más la cantidad de población masculina, pero la mujer tiene por ahí otros recursos, ¿no?, para buscar, pero bueno, de cualquier forma hay niños, mujeres y adultos. Ahora te pregunto, porque esto, ustedes funcionan en una parroquia como base, pongámosle, de reunión o de trabajo, contanos un poco, contale a los oyentes. Formamos parte, bueno, de la pastoral social, yo soy referente de situación de calle, tiene otras patas que es la pastoral social que abarca también bastante. Nosotros estamos en 57, 1 y 2, que es la parroquia Nuestra Señora del Valle, históricamente, así muy, muy de la plata. Y los lunes, desde las 4 de la tarde, nos juntamos, cocinamos, ya la gente está desde las 2 de la tarde en la puerta, cocinamos, hacemos las viandas, llevamos, repartimos ahí, funciona un ropero, lunes por medio, con las cosas que nos donan, que a veces tenemos y a veces no, porque la gente ahora vende la ropa o arregla las zapatillas, pero no nos dona, entonces para los muchachos jóvenes por ahí no tenemos tanta posibilidad, no tenemos tanto abrigo. Entonces, y a partir de ahí salimos a repartir, eso los lunes, y después hay, los jueves también cocina y el sábado hay un grupito ahí en la parroquia que reparten menos viandas, pero también, también reparten, ahora están repartiendo en este momento. Claro, en este momento, que la parroquia es el centro para nosotros, sí. Claro, el lugar donde, de reunión, de encuentro, referencia, para después salir en los centros de distribución que decías, bolas, zona de la terminal, en el hospital, etcétera, etcétera, para llevar. Puntos claves de la plata, viste, con la plaza no sé si querés dar un número de teléfono, una forma de contacto, algo de redes. Bueno, la parroquia, bueno, vino la vianda, también tenemos en Instagram, en la parroquia estamos, son los lunes, estamos ahí, y el horario de misa es a las 7 de la tarde, así que, a las 7 de la tarde, te puedo dar mi teléfono todavía, no tengo problema. Pero se pueden contactar a través de Instagram, sí, sí, y lo hablábamos en la previa con la gente de la biblioteca, de la Universidad Popular Alejandro Cor, que también vamos a poner a disposición los horarios de la biblioteca de UPAC, para aquel que por ahí no puede acercarse en ese horario hasta la iglesia de 57, 1 y 2, ahí cerquita de la cancha estudiante, que lo acerque a la biblioteca, que nosotros se lo vamos a hacer acercar a Alicia y a toda la gente de Vino La Vianda, o sea, busquen, nos conocen ya, estamos en 49, 9 y 10, si no, nos buscan en las redes como Biblioteca UPAC y coordinamos, nosotros estamos todos los días a la tarde, de lunes a viernes, a los miércoles, que estamos a la mañana, pero también pueden acercar, ¿y qué pueden acercar? Eso te iba a decir, tengo un listado, no, ropa de muchachos, pantalones, buzos, camperas, medias, zapatillas, todo lo que es ropa, cosas para desayuno, por ejemplo, maquinitas a afeitar, claro, están caras, para donde se bañan y se afeitan, o desodorante, o jabón, o shampoo, para los días que se bañan, galletitas para los días que desayunan, y si no, bueno, mercadería, como fideos, lentejas, arroz, puré de tomate, lo básico para los guisos, no te digo carne picada, sí, o sea, la red que te necesitamos, pero por ahí para dejártelo a vos, no es tan fácil, claro, es más difícil, pero bueno, o sea, elementos para el aseo, para el aseo, para el desayuno, para almuerzo, para almuerzo, y ropa, y ropa, exacto, digo, me parece que tenemos que ver, cada uno de nosotros, nuestro ropero, a veces tenemos algún pulóver, alguna campera, que a veces hasta la guardamos, porque pensamos, la vamos a usar, y pensemos cuando abramos el ropero, y veamos esa campera, o ese pantalón, que hace años que no la usamos, pero siempre la guardamos ahí, ¿alguno? Ya no voy a adelgazar, no, ya no me va a entrar, viste, entonces la regalo, es una buena oportunidad, un buen destino, a esa ropa, para, para, alguna chica, algún muchacho, que hoy la necesita, ante esta situación, invernal, digo, es una falta grave, tener ropa colgada, sin usar y sin donar, eso es grave, también, incluso, si, estos, influencers, del Feng Shui, también te dicen, que te tira para abajo la energía, así que lo más importante, es que circule, y si algún día bajamos de peso, qué mejor regalo, que comprarnos ropa nueva, así que, lo que podemos hacer, digo, no, es, es un tema que, podemos abordarlo, te moviliza, te moviliza, a ver, cuando, ver, cuando uno va a higienizarse, tiene un jabón, tiene un shampoo, que hay, este, un vecino, una vecina, que no tiene esa posibilidad, entonces, bueno, son los pequeños gestos, que me parece que, son los que nos tiene que movilizar, para generar el cambio, que es necesario, y esta noche, cuando te acostás en la cama, te tapás, calentito, calentito, pensá, que en ese momento, hay alguien, arriba de un cartón, trampándose con lo que puede, entonces, eso, te entiendes, dormís igual, pero, pero que te mueva, a hacer algo, ¿no? Me parece. Bueno, Mocalicia, realmente es un gusto, haberte tenido, esperamos colaborar, estamos a disposición de ustedes, ya está el compromiso, hecho por parte de, la biblioteca de UPAC, para, para que, para colaborar, y acompañarlos, y como repetimos, buscan en las redes, en Instagram, vino la vianda, y ahí le mandan un mensaje, y se contactan, y si no, en la iglesia, que está en 57, 1 y 2, así que bueno.